Vale, sí, pues, por la bajita, la que me gusta. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, locos! ¡Humanidad, locos! ¡Es el más grave sanuncio, locos! Johnny P, eh locos, Y Burbu, Kamikaze, acá 1200, humanidad, humanidad, vienen, los hombres del marrón locos vienen. Ulana, la serie nueva rompe pana, prueba, gana, tu hula hock no vale pana, historia vana, con Johnny Kage o Banana, modelo en Kage, mejor que el de tu hermana. Cuerpo a cuerpo emana, mi técnica la limaña, niño con maña, las notas amaña, frescas motas olvidadas de mañana, armotas mitad araña, rebotado y sin campaña, el torpe sorprende a paña, aun con aire tu vista empaña, aquí el plato se rebaña, tu niñi piensa en mi cuando se baña, ahora chapen las pestañas, alma, luna llena, escala ballena, risueños llenas, marrones, amarillas, ya mis yemas. Johnny P, eh, eh. Es mi tarifa, controlar tu liga como la FIFA, mi gente se rifa, tu taifa, aspiradora sin tu pifa. Siempre con sonrisa, bajo cero su visa, su torre inclinada como Pisa, si puede te sisa, guionicos tienen prisa, se va a colgar en tu cornisa, plancha mi camisa, mi viento contra tu brisa, mi empresa cotiza cuando juegan dan paliza, que pierda quizá, pero su oro ya estará en Suiza. Ahora gano mi baza, niño destroza, caza, toma el sol en tu terraza, tu gente adelgaza, tu mundo desinfla, se viene tu ninfa, el problema te es nifa, y griega triunfa. Nivel pro en la pantalla, equilibrio sin malla, el gana ya, búscame si tu coche se raya, de lo tuyo pilla, paga en ventanilla, y ya controla la villa, clavándote la rodilla. Oírme es doping, hijos de puta con marketing, estilo Medellín, el Dream Team, el nivel es Benjamín. Superpoderes, ninjas haciendo deberes, traen los enseres, traen lo que tú quieres, lo que prefieres, fiel. Pisas, porros, risas, porros, félix porno, félix porno, félix porno, félix porno, félix porno, félix porno. Quienes venís, timbrazo, quiénes, eh, pasad por la tienda, por mí, yo que sé, trae zumos, pasteles y canapés, eh, llega la peña, empieza la pieza, se echan cables, se pagan pies, peña echando pestes, mira, esto es así, estés o no, eres el sitio, si te fuiste, sí, como los kennys, como los business, aprovechando descuidos, atento a despistes, golfos reunidos, cabrones, con donde voy oigo, sí, ese es, kamikaze, cardos crudos, números uno, bestselecs, ejemplos a no seguir, na, eso es lo que cuentes. Apoyo delincuentes, intercambios de bienes, tienes esto y esto de quién es, ya sabes, amistades que no convienen, sexo y vicio, tequen tres, como lo quieres, llaves, enganches, llaves, lanzad, fuegos de artificio, traemos la canción del mes, despieres, beneficios, opciones, test, y llega el hombre los cálculos, en breve los LPs. Madre mía, Madre mía, Madre mía lo que viene, vais a cagar. Escoria, sectaria, perfeccionistas, en las listas, en tu área, hijos de puta profesionales, en todos los canales, en tus fiestas, en las pistas, jodiendo tus siestas. Escoria, sectaria, perfeccionistas, en las listas, en tu área, hijos de puta profesionales, en todos los canales, en tus fiestas, en las pistas, jodiendo tus siestas. Hijos de puta profesionales, en todos los canales, tales para cuáles, más graves, superproducciones. ¡Suscríbete al canal!